Álvaro Morales se burla de Chivas de Guadalajara tras la derrota en la Copa Sky, hola fanáticos de Chivas, pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias, el polémico comentarista no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras al rebaño sagrado. Chivas de Guadalajara tuvo una pretemporada que deja sensaciones realmente interesantes de cara al torneo Clausura 2023. Y es que el rebaño sagrado viene mostrando un muy buen funcionamiento colectivo, pero eso no le alcanzó para vencer a Cruz Azul en la Copa Sky. Los de Belko Paunovic estuvieron lejos de su mejor versión y el conjunto rojiblanco cometió errores importantes que no solo le costaron el partido, sino también algunas críticas en las redes sociales, ahora antes de continuar con las noticias deja tu like y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo todas las novedades de Chivas. Una de las más fuertes fue la de Álvaro Morales, quien fiel a su costumbre, no dejó escapar la oportunidad para reventar a Chivas. El periodista considera que el equipo no ha cambiado nada desde la salida de Ricardo Cadena y augura un futuro negativo para el Clausura 2023. MMM, ¿y así quieren competir las Chivas? Mismas formas, mismos resultados. Luego de cerrar la pretemporada con el segundo puesto en la Copa Sky, Chivas se prepara para su estreno en el torneo Clausura 2023. El conjunto rojiblanco debutará el próximo sábado 7 de enero en condición de visitante ante Monterrey. Hey fanáticos de Chivas, ¿qué te parecieron estas palabras de Álvaro Morales sobre Chivas? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.